Somos el equipo número 2 y fuimos seleccionados para participar en la primera edición del concurso El Camino hacia la Suprema Corte, organizado por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante la difícil situación de salud por la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, hemos tenido que prepararnos de formas que no habíamos imaginado. Para la preparación de nuestro equipo de debate, nuestros asesores han optado por medidas digitales para lograr el entendimiento adecuado de los temas que son de relevancia. Durante el desarrollo de estas últimas semanas, hemos realizado diversas actividades por plataformas virtuales, las cuales nos permiten dar el entendimiento adecuado y el aprendizaje para realizar una excelente y destacada participación en la competencia del Camino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de que ha sido complicado realizar este tipo de actividades, lo hemos logrado desarrollar por un trabajo en equipo increíble que hemos realizado entre académicos y estudiantes. Hemos tocado temas de relevancia tales como son las detenciones arbitrarias, los medios efectivos y recursos antitribunales y derechos humanos en general para lograr entender desde un contexto global los derechos humanos y el caso en concreto de Tania Samaniego Ponce contra el Instituto Nacional de Migración. El exterior representó un verdadero reto, pero todo ello con la finalidad de proteger nuestra salud, la de nuestros compañeros, nuestros maestros, nuestra familia y nuestra comunidad. México y el mundo entero enfrenta una difícil situación, pero estamos seguros de que saldremos adelante y estaremos juntos de nuevo, pero por ahora hay que recordar que debemos estar unidos pero no juntos. Si aprecias a los que te rodean, respeta la contingencia, guardemos distancia y sigamos las recomendaciones de las autoridades y la Organización Mundial de la Salud.